¿Qué es la diferencia, ese unín que estás haciendo ahora a ese hijo de puta de sombrero? Pues todo, la verdad que es una vuelta de tuerca radical. Pues Jackie del hijo puta era un chico de barrio, recién salido de la cárcel, muy extrovertido, muy vivo. Y Edmund, en Largo viaje hacia la noche, es un personaje tirando más apocado, frágil, muy sensible y con una enfermedad. Bueno, pero hay momentos en que ambos personajes, cada uno de ellos, sacan lo peor de lo que tienen. Sí, 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 están llenos de demonios y por suerte a lo largo de las funciones acaban sacándolo, ¿no? Y acaban vomitándolo sobre su propia vida, sobre los demás personajes. Son personajes que están en conflicto constante, en eso sí que se parecen. ¿Has aprendido mucho de los demonios de esos personajes? Muchísimo, muchísimo, porque con el hijo puta aprendí muchísimo, con Jackie ha sido un personaje que me ha dado mucho, mucha... Me ha ayudado mucho a entender lo que es hacer un protagonista con esa responsabilidad y a poder llevar esa carga todos los días y a disfrutar. Y ahora, bueno, con este montaje y con este personaje estoy aprendiendo, no solo de mis compañeros, porque imagínate con Mario Gas, Vicky Peña, con Alberto Iglesias y Mamen, que son actorazos, aprendo todos los días, pero es que ya el texto es tan potente y mi personaje es tan complicado que sigo aprendiendo cosas todos los días y espero no dejar de aprender. ¿Cómo haces para ponerse a mi edad tan cálida y tan bruza y a mi edad tan niñada sacar tanta mala leche de cada uno de los personajes? Pues debe ser que tengo mala leche a pesar de sacar a niñada, ¿qué dices? Yo creo que sí, que tengo bastante fuerza y no puedo evitar más que expresarla y sacarla a veces con rabia, con dolor, con frustración. Pero en este caso, en el personaje de Edmund, tengo que ir un poco a la contra, ¿no? Porque no es un personaje que exteriorice mucho esa energía, esa cosa, digamos, más hacia afuera. Es un personaje más de viaje interior, de profundidad del alma, ¿no? Es un personaje muy sensible, es un poeta, un escritor. Y bueno, creo que los recovecos son muy diferentes los que tienen Jack y los que tienen Edmund. Es un viaje lleno de cristales, es un viaje lleno de fortigas, o es un viaje en el que de vez en cuando encuentras alguna amapola. Sí, hay bastantes amapolas durante la función, pero el camino está lleno de obstáculos y muchos muy dolorosos. Y esta función, aunque el primer acto sea un planteamiento donde aparentemente una familia esté desayunando un día de 1912, una mañana, pero poco a poco van apareciendo los golpes de la vida que ya son del pasado y que se hacen evidentes una vez más en el presente y hacen que esta familia esté en el filo de la navaja. ¿Cómo de doloroso fue decir que sí al personaje? Fue la cosa más satisfactoria de mi vida. La verdad que Cuco Afonso, que ahí es responsable 100%, él confió en mí. Y yo recuerdo su llamada, iba andando por Tirso de Molina, me acuerdo perfectamente cuando me llamó y me lo propuso, se me puso la piel de gallina, ¿no? Porque esta obra, pues, todos la hemos trabajado en alguna escenita en la escuela, o has visto algún montaje o tienes referencias, ¿no? Y, bueno, a cualquier actor le hace mucha ilusión participar en este tipo de montajes y, por suerte, yo estoy aquí. ¿Te cambiaron los ojos de color cuando supiste que ibas a estar con Vicky Peña y Mario Blas? Me hicieron más grandes, yo creo. Sí, para mí, bueno, Mario es una institución, es un... A Mario yo le he visto como actor solo en Folies, en un papel muy pequeñito, pero ya me gustó. Y Vicky la llevo siguiendo, pues, he visto muchos montajes de ella y me parece una de las grandes de este país, ¿no? Y tenemos escenas, además, muy cercanas, muy de padres e hijos y la verdad que es muy bonito porque son tan generosos, tan abiertos, tan compañeros, que todo eso que parece que por sus nombres van a ser inalcanzables, pues, la verdad que luego son más cercanos. ¿Es el personaje que todo actor, digamos, sueña? Yo creo que es uno de los que un actor puede llegar a soñar y decir, quiero hacer este papel. ¿A partir de aquí ya te vas a empezar a poner metas? No, no, a partir de aquí no soy nadie. A partir de aquí soy uno más que está buscándose el trabajo y hoy estoy aquí y mañana, Dios dirá, pero no, no. ¿Crees que en el teatro estás consiguiendo aquellos logros de interpretación que hasta ahora quizá la televisión no te haya brindado? Sí, sí, por suerte en teatro, porque he elegido yo algunos montajes o porque me han elegido, siempre han sido papeles donde has podido desarrollar un personaje desde el principio hasta el final con un arco, con unos conflictos, con unas intensidades que te permiten empezar y acabar sintiendo que has desarrollado bien la historia, el conflicto, tu personaje y sí, me ha pasado más en teatro que en televisión. Haciendo una pregunta un poco... Espinosa. ...hiriente. ¡Ah, ya me duele! ¿Vas a invitar a que te vean a esos directores de casting que como quizá actor te han visto completamente este falograma plano? Pues ya a través de mi representante ya nos hemos puesto en contacto, les hemos mandado mails, están requeteinvitados, lo que pasa es que hoy en día los jefes de casting tienen el tiempo muy ocupado, no es tan fácil traerlos al teatro. Yo confío y espero que esta obra, no solo porque me vean a mí y me puedan ver en un rol diferente, sino porque les pueda interesar este texto y el reparto y el montaje, ¿no? En sí yo confío en que vengan porque si tienen amor por esta profesión deberían venir. Pues aquellos que tengan amor por esta profesión y por este patio de butacas... Que vengan. Que vengan. Exacto. Y que el largo viaje, el viaje al año, que te dure un tiempo. Que nos dure un poco. Gracias, muchas gracias Ángel. Chao.